¿Te pasa algo, Candy? No, Albert. Es solo que no me quiero casar con Neil. Ya te dije, Candy, que no te voy a dejar comprometer con un hombre que no amas. Eso me hace pensar sobre el matrimonio versus el divorcio. Candy, los divorcios y las anulaciones tienen el mismo efecto, disuelven el matrimonio, sin embargo. Son diferencias en cuanto a la manera en la que se trata el matrimonio. Cuando las personas se divorcian, se les reconoce que estuvieron casadas anteriormente. Es decir, hubo un matrimonio válido. En el caso de la anulación de matrimonio, el matrimonio se considera como si nunca hubiera existido. Esto pues la unión nunca fue legal. Candy, lo tuyo nunca fue legal, así que no hay problema por eso. Simplemente hablo con la tía abuela y ya está.